Esa es la de la niña. Vaya, miren. Está algo indecisivo. Mejor que le dé trabajo. Tres productos. O sea que va a agarrar cuantos para la niña y cuantos para él. Tres para ella también. Seis para agarrar. Wow, don José. Y miren la mochila que trae. El viene preparado. Dice que se la va a llevar llena. Y a mi me invito para la cena. Ella me dijeron a mi. Por ahí que fuera. Como un abuelito. Es que por eso estoy pidiendo que agarre bien. Miren. Bárbara. Vamos, vamos. Usted puede. Ay, Dios, María. Ay. Ya está cachadito. Lo hace. Te voy a enseñar él. Mira. Él ya es ganador. Don José. Ay, don José. Ay, don José le quiere ayudar al niño también. Ay, Dios. Le estamos ayudando, ¿verdad? Niña de él también. Pero vaya, porque son personas de bajos recursos. Vamos, vamos. Pobrecitos, miren. Están contentos. Uy, ahí casi va a quedar. Hacen la fila. Hacen la fila. Hacen todas las filas. Hacen todas las filas. No. 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 Usted puede. Dos. Despacio. Muy alto. No, niña. Miren la mochila. Todo. Hacen la fila otra vez. Hay que llenarla. Que si puede, dice, don José. No, te lo haga. Ajá, pero. Si, le llega a la fila, don José. Vamos, vamos. Ahí va el chinito. Ahí va el chinito. Ya vieron quién viene por ahí en la fila. Miren, quién está ahí. Mira, Carlita. El padre soltero. El padre soltero. El peranga, Carlita. Está ahí con todos. Ya vieron el soltero. Carlita. Ay, sí. 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 Qué fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Dos productos. Dos productos. Dos. Dos. Dos productos. Los días esperaban bastante . Lo que parece que la dispensa de ellos iba a tardar. Ellos esperan mucho primero. Sí. Ellos han apoyado bastante . Ellos dos habían apoyado . Ellos dos habían apoyado . Primero solo está la manita . ¡Vamos! 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 ¡Agrégense la filita! ¡Lo que pasa es que ¡Cuatro productos nos salieron, verdad! ¡Están decidas! ¡Está bien! ¡Está bien! El padre, el padre... ¿Vieron que cuatro productos le cayeron a ella? ¿Cuatro productos? ¡Sí! ¡Ahí va el más suertudo! ¡Uy! ¡No se desespere! ¡Cuatro! Ahí andan buscando los cuatro productos ¡Sí! Nos enfocamos para allá, mi gente porque nos enfocamos para allá y aquí el padre, el soltero... ¡Por eso nos enfocamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Y otra vez, Lesslie! ¡Nos vamos a esperar! Mientras el foco a las personas que están agarrando la despeza juega... ¡Usted le dice a ellas que esperen! ¡Vamos! ¡Está hablando, miren! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aquí está el niño! ¡Suerte, mi niño! ¡Buso! ¡Miren! ¡Ahí está nuestro producto! ¡Es que nadie quiere venir por el otro lado! ¡Den la vuelta! ¡No te desespere despacio! ¡No, despacito! ¡Vamos! 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 ¡Hace la filita! ¡Hoy sí, usted! ¡Hoy sí va a ganar! ¡Vamos, Madrecito! ¡Usted puede! ¡No me la descontrole! ¡No me la descontrole! ¡No me la descontrole! ¡No me la descontrole! ¡No puede! ¡Tira en la costada! ¡Le agarraron los mierdes! ¡No! ¡No los mierdes, sí! ¡Tranquila, mi niño! ¡Tranquila! ¡Ahhh, adiós! ¡Nosé! ¡Ay, dios! ¡Ahhh, dios! ¡Ahhh, si? ¡Ahhh, si ella trae bien el bolso! ¡Ay, no! ¡Pero eso es el bolso! ¡Primero mi niña! ¡Tres tiros, después yo, dice, don José! ¡Vamos, ahí fue! ¡Vamos, ahí fue! ¡Vamos, ahí fue! ¡Ahhh! ¡Los tuyos, dice! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ehhh! ¡¡ahh! ¡Ah! ¡Miren! ¡Está echando que hacer eso! ¡No, José! No, no le bajes. ¡Venga, venga! Y así para que ya tengan la oportunidad. Y hasta el niño de él también. Vamos a ver cuántos productos. Uno, un producto. Ah, pero uno no es ninguno. Mira, mira la casita. Ahí va, ahí va. Así va, ahí va. Ya, ya la ganaste. Ya había ganado. Ya, ya ganaste amor. Lo que pasa es que el corre es un barbajo. Cuatro. ¡Vamos! No, 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 no. Lo dejó la mochila, don Gustavo. Mira, don Gustavo, usted me va a dejar sin nada aquí. Todo de ella le falta, dice. Agarra todo de ella, le dice. No, usted, déjeme ir cojera. Vamos. ¡Vamos! Agarre lo que usted guste. Ahorita la lengua está en suspenso. No, lo que pasa es que quiero ver qué es lo que agarro. No, 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 no. Le la le dió, Ellita quería. Pero no me dieron, ya vio. Vamos. Cuidado. 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 Suerte, sí. Ajá. ¡Sigilita! Miren, allá está tateando la bolsa ¡Más mire! ¡Que siga jugando! Aquí nadie se va sin ganar Todo ganas Suerte, dos Dos productos Dos productos Pero ya va rápido, ya Es la sodita y galleta también Bien ¡Bien! ¡Sigilita! ¡Bien! 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 Ahora, a girar la boleta ¡Bien! 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 agarre producto mejor. Miren el brazo como lo tiene, es que el niño si le cayó parálisis. El galleta quiere, vaya, está buena. Hace filito también otra vez. Pobrecita, pobrecita. Pero hoy vamos a ver qué pulsa. Miren, hoy vamos a ver qué pulsa tiene la mamá. Vamos, vamos, vamos. Está echando porras, vaya. Es la última. Miren, 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 miren. Un producto. Una, una. Ahí es lo que usted coja, ahí usted mire. Ahí ella manda. Una soca. Mira, ahí va la voz, ahí va la voz. Más fuerte, más fuerte. Miren, miren, miren. Tres. Tres productos. Tres productos. Tres productos. es la primera que le cae de 4 es la primera que le cae de 4 a la azúcar no es que como lleva el café tiene que llevar la azúcar es la primera ni yo tuve tanto pulso para quedarme por aquí no, usted hizo como 15 y nada no me hagan una un producto un producto no, tres tres que les pasa tres hay que regalarles más pero miren gracias a Dios está viniendo más gente si, ahora está la filita hoy está más bonito lo que pasa es que les hacía falta hoy sí, hoy sí está cortando acuérdense que el que está bien es que puede estarles cortando si, la mando por la corta la temporada de... cuatro muelas es suertudo chinito vamos chinito a ver que llevas ahora tiene un parquet de galletas no, ella ganó en la anterior sí sí, galletas y sodas llevo no, pero ella es arroz no, gacetas ya no ganó le falta uno ah, la sopa la sopa no, ella está echando la bolita vamos abuelita vamos abuelita llenemos esa bolita que llevo ahí está con la bolita así, así vamos se puede hacer un parquet de galletas un parquet de galletas ay, cerca ay, cerca hagan la filita otra vez con el filito tiene todo bien vamos a ver esta chica vamos chica, más alto dos concéntrese concéntrese usted me la tiene así oye, ya la había detenido concéntre, usted siga tirando se paga los chicos no, yo no sé haga filito usted perdí a la cuenta miren, yo riéndome yo soy peor que ella pero ahí vamos dos tres no, mire, concéntrese si no tienen que dar la vuelta completa usted viene como suerte así ahí está ahí está tres cuatro pero si usted ya desesperado mira ya otra otra lele con quince tiene que con quince no lo debe pasar uno dos tres tres cuatro despacio despacio ahora el niño ahora el niño solo esperando estaba y lo ojalá que dice miren dos productos dos productos dos productos dos productos dos productos dos productos ya venga si no le digo yo ustedes ya durmieron verdad café café y galleta sí, café y galleta a las tres de la tarde vale no, pero es que ya solo el azúcar y ahí está el padre soltero ánimo vamos padre soltero hay que llevar comidita para esos niños no hombre hasta allá se pasó yo ustedes ni cuéntale ya vaya es que queríamos que el niño tirara pero no quiso ajá es que el que tire por el niño también que participen los dos a mí me parece sí, vaya el señor y el niño hay que tire por el niño sí, vaya ay sí, pobrecito porque miren dos sí 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 y allá lo está aconsejando a José aconsejelo José así dígale vayan déle otra vez no se desespere váyanse haga las pilitas es que vamos a hacer no, pero la niña es la que tiene pulso ya vamos a ver una dos, más fuerte levantalo más ¡vaya, vaya! ¡Listo! 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 ¡Tres productos! un producto le quedó vaya, otra oportunidad un producto un producto que tiene otra oportunidad va fuerte, dale vaya ¡cuatro! ¡cuatro productos! solo tuvimos que dar tres oportunidades en el municipal sí, por ahí la ley la ley la ley solo es cuando le calles o solo indeciso de uno en uno de uno en uno se dice el canasto ¡cuatro! vértete, dos ¡cacharlo! Mira, mira. No, mira. Ojo, gota cachar. Sí. Ojo. Ya se va. No, no se va. No, ojo te va a quedar sin nada.